Comenzamos en el Tribunal Supremo donde hoy se ha iniciado el juicio a los 12 acusados por haber participado en el denominado proceso independentista de Cataluña. Se sientan en el banquillo, entre otros el ex vicepresidente y ocho de los que fueran sus consejeros. Y en esta primera sesión los abogados de cada parte han empezado a dejar claras sus posiciones. Noemi San Juan. Sí, el primero en intervenir ha sido el abogado de Oriol Junqueras que ha calificado la causa de bodevil procesal y juicio político. Al igual que sus compañeros, los letrados de Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Joaquim Forn han protestado por la situación de prisión provisional de sus defendidos y también por la vulneración de algunos de sus derechos constitucionales, desde el derecho a la libertad de expresión hasta la suspensión, han dicho, de sus derechos políticos. Siete y cuarto de la mañana, los acusados salían de la cárcel rumbo al Tribunal Supremo. Esta será su rutina durante los próximos tres meses. Los furgones de la Guardia Civil entraban directamente en dependencias judiciales. En el exterior, cientos de periodistas cogían posiciones para no perderse este momento. La llegada de invitados como el presidente de la Generalitat o la entrada de los líderes de Vox, que ejercen la acusación junto a la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Un dispositivo policial evitaba cualquier tipo de concentración a las puertas del Supremo. En Cataluña es España. Con 20 minutos de retraso, el juez Marchena abría la sesión. Los 12 acusados comparecían juntos con el exvicepresidente de la Generalitat en primera fila. Es quien afronta más años de prisión. Se les compara con terroristas, se les compara con nazis. Para su abogado, una campaña de criminalización ha contaminado el proceso. No hay fórmula posible de entender qué hecho punible estamos investigando. Porque, según la defensa, estamos ante un juicio político. Yo lo que les pediría y les pido es que hagan de jueces, en todo caso. No hagan de salvadores de la patria. Cuando acabe esta fase, la de las cuestiones previas, Oriol Junquera será el primero de los acusados en declarar. Los magistrados tendrán que decidir si la conducta de los acusados encaja en los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación. Se les acusa de liderar el proceso independentista catalán y de incumplir numerosas resoluciones judiciales con la aprobación de las leyes de desconexión del Estado del Acoso a la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017. También la convocatoria y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia. En el banquillo se sienta Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno, acusado de rebelión, malversación y sedición. La Fiscalía solicita 25 años de prisión y la Abogacía del Estado 12. Acusados también los exconselleres Jordi Turul, Joaquín Ford, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolos Basa. Para cada uno la Fiscalía pide 16 años y la Abogacía rebaja la pena a 11 y medio por rebelión, malversación y sedición. Para la expresidenta del Parlamento, Carmo Forcadell, la Fiscalía solicita 17 años, la Abogacía 10. Desde hace más de un año todos están en prisión. También el que fuera presidente de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuisat. La Fiscalía les pide 17 años y la Abogacía 8. El Supremo también juzgará a Santi Vila, Meriselle Borràs y Carles Mundó, por malversación de caudales y desobediencia. Y los que ni siquiera se sentarán en el banquillo serán Puigdemont, Comín, Serret, Puig, Pontasí y Rovira. Y no lo harán porque todos están huidos. Fue una de sus últimas imágenes juntos. Los miembros del Gobierno celebraban la declaración de independencia, aprobada minutos antes por un Parlamento sin la presencia de la oposición. Para llegar hasta aquí, el independentismo urdió, según las acusaciones, una estrategia perfectamente detallada. Había que convocar y organizar un referéndum a toda costa, incluso incumpliendo el reglamento de la Cámara e ignorando a los tribunales que lo declararon ilegal. En las calles la presión crecía. La imagen de los coches de la Guardia Civil destrozados mientras una comisión judicial registraba una consejería será examinada con lupa. También la actuación de los llordis, líderes independentistas, responsables de una convocatoria incendiaria, según la Fiscalía. Pese a los riesgos para la seguridad, el referéndum siguió adelante. El Gobierno catalán alentó al voto, dispuso fondos y medios, los Mossos no intervinieron y la Policía Nacional y la Guardia Civil cargaron para retirar las urnas. Pese a todo, hubo recuento. Con el resultado de la consulta en la mano, el entonces presidente de la Generalitat proclamó la República. Para segundos después, pedir a la Cámara su suspensión. El Tribunal Supremo deberá valorar si en todo este proceso existió violencia. La clave que separa, rebelión de sedición. Están en juego muchos años de cárcel para los acusados.